A las 7 de la noche, ustedes bienvenido y bienvenida a Gente de Opiniones, hoy estamos en otro programa de Gente de Opiniones y vamos a hablar de buenas noticias. Buenas noticias que se han dado en el Fondo Solidario para la Salud, Fosalud, y para ello hemos invitado a su director ejecutiva, la licenciada Verónica Villalta, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenida Verónica. Buenas noches, gracias por permitirme dirigirme a la población, informarle de cómo está toda la situación en Fosalud. Claro que sí, y queremos agradecer a LISTA, Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, que hace posible este espacio, una institución que trabaja con transparencia, eficacia y también con cercanía a la gente. Fosalud es una de las tres instituciones que recibieron un premio, el premio que hace el gobierno, que es calificado también por la empresa privada y entes gubernamentales, el premio a la calidad y a las mejores prácticas. Queremos presentarle una nota que ha trabajado Merlin Vélez sobre la premiación antes de entrar en materia. Las tres instituciones galardonadas con el premio a las mejores prácticas las recibió el Fondo Solidario para la Salud, el Hospital Santa Gertrudis y el Hospital San Juan de Dios. Estas instituciones pusieron su empeño en brindar un servicio de calidad a la población y sobre todo por poner al centro de sus acciones la dignidad humana. Nos unimos a las felicitaciones al Fondo Solidario para la Salud, Fosalud, por la implementación de mejores prácticas aplicadas a la gestión de medicamentos. Como ya se informó, esta acción mejoró la calidad y atención a los usuarios disponiendo de medicamentos esenciales y reduciendo el monto del medicamento vencido. Al Hospital Nacional Santa Gertrudis de San Vicente, por la implementación de la estrategia Código Rojo, que contribuye a la reducción de la mortalidad materna con el tratamiento sistemático y oportuno de las hemorragias posparto. Finalmente, al Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, por la reducción de infecciones en la atención sanitaria de neonatos y los importantes ahorros institucionales logrados en el desarrollo del proyecto. El reconocimiento se otorga por la creación de proyectos innovadores que han dado resultados satisfactorios y que pueden ser aplicables en otras instituciones. Se reconoce además el compromiso y la responsabilidad de las instituciones públicas y privadas. Cuando hablamos de calidad en la gestión pública, hablamos justamente de la capacidad que tiene la administración de poder atender las necesidades de la gente con prontitud. Hablamos del papel de las empresas, el modelo de excelencia no sólo habla de la calidad de los productos y los servicios. Se habla de lo que hacemos, del cómo lo hacemos y de los resultados que obtenemos con lo que hacemos. Mi compromiso como presidente de la República es impulsar y garantizar que las empresas e instituciones brinden servicios de calidad y que sean accesibles para las grandes mayorías del pueblo salvadoreño. Hace siete años nació esta iniciativa, única en su carácter por agrupar tanto a empresas privadas como instituciones públicas, con el propósito de promover mejoras continuas y una cultura de excelencia. El gobierno creó el premio salvadoreño a la calidad y el reconocimiento a las mejores prácticas en 2010 con el objetivo de estimular a las entidades estatales y privadas a seguir contribuyendo al desarrollo social y económico. Bueno, ahí veíamos la nota, este reconocimiento a las mejores prácticas del año 2017, premio que, como decía el presidente de la República, se otorga a instituciones públicas y también a instituciones privadas. Hoy tocó a Fosalud el primer lugar. Quisiera que nos dijera la opinión que le merece este merecido reconocimiento, directora? Bien, estamos muy contentos, muy contentos de haber recibido este premio. Creo que es un reconocimiento importante a la institución, al esfuerzo de nuestro equipo de trabajo que viene, digamos, implementando este proyecto desde el año 2010 y bueno, y hoy coronamos con un premio, el primer premio a reconocimiento a las mejores prácticas. Creo que para poder recibir este premio también hemos trabajado bastante, hemos trabajado. Primero, bueno, yo me recuerdo cuando llegué a Fosalud había una gran cantidad de medicamento vencido. Ahí yo mencionaba que eran como ocho toneladas de medicamento vencido, lo cual significaba una inversión, una pérdida de más de 300 mil dólares y entonces era una situación compleja. Además, nuestros almacenes estaban en condiciones muy precarias. Bueno, el techo arruinado, nuestro medicamento estaba en el piso. O sea, había muchas situaciones complejas, verdad, que había que mejorar, que había que emprender acciones para mejorar. Es así como empezamos a trabajar en el 2010 ya con nuestro equipo. Por supuesto, formamos un equipo porque el que estaba no nos estaba rindiendo. Entonces, formamos un nuevo equipo de trabajo. Además, empezamos a trabajar por la reestructuración y mejoramiento de la infraestructura en los almacenes. Ustedes pueden ver en el video que hemos presentado donde se ven ya unos almacenes modernos con equipamiento nuevo, un ordenamiento de los medicamentos en condiciones ambientales adecuados. Entonces, un equipo también de trabajo formado, formado en el manejo, en la gestión de los almacenes, en la rotación que tienen que tener los medicamentos y todos los insumos médicos, el movimiento rápido que debe de haber. Y bien, de igual manera, creamos un software, un software importante para poder ejercer un control eficiente en las farmacias. Las farmacias que están ubicadas en los establecimientos de salud. Hay 167 farmacias funcionando y ellas todas están unidas, digamos, coordinadas para presentar la información a través de un software. Entonces, todo esto nos ha permitido mejorar todo el ciclo logístico de medicamentos. Desde la compra, la recepción de los medicamentos en los almacenes, la distribución de los medicamentos a las farmacias y luego el control de las existencias y los consumos en las farmacias. Entonces, consideramos que ese ciclo lo estamos ya controlando, está bajo nuestro control y está siendo manejado eficientemente. El presidente... ¿Cómo? Perdón. Lo importante de aquí son dos aspectos. Uno es la satisfacción a la población, la satisfacción de la población por el servicio que estamos ofreciendo. Un servicio de existencia de medicamentos de calidad, de manera oportuna, o sea, cuando son necesarios y además medicamentos sin costo alguno, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Que haya satisfacción de nuestra gente, de nuestra población, que siempre acude a los servicios de Fosalud y siempre hay existencia de medicamentos. Otro aspecto importante es que hemos logrado reducir grandemente, ¿verdad? Precisamente todo este vencimiento a tal grado que hemos ahorrado un millón de dólares y ese millón ha sido invertido, ¿verdad? en la compra de 10 ambulancias, sus equipos y el mantenimiento precisamente de estas ambulancias que brindan una atención a la población, el traslado de la población hacia... de los establecimientos de primer nivel al tercer nivel. Más de 17.000, ¿verdad? Personas que han sido favorecidas con eso. Entonces, como podemos ver, los beneficios son muchos, ¿verdad? Pero el más importante y sobre el cual estamos trabajando es precisamente que la población esté satisfecha de nuestro servicio en Fosalud. Hay que decir que, bueno, el Sistema Nacional de Salud está conformado por ocho instituciones, entre ellas, por supuesto, el Ministerio de Salud como el rector, y Fosalud es parte de este sistema. Directora, yo quisiera que le contara a la audiencia dónde está Fosalud. Es decir, mucha gente que tiene una unidad comunitaria de salud familiar cerca y dice servicio de Fosalud las 24 horas, fines de semana. Pero yo quisiera que le ubicara a la audiencia en dónde está Fosalud. Bien, Fosalud está ubicado precisamente en los establecimientos del Ministerio de Salud. Y nosotros trabajamos, nuestro personal trabaja mayormente en horarios nocturnos, horarios de fines de semana y horarios en vacaciones, en días festivos. Entonces, esos son los horarios. Estamos en casi todas las unidades comunitarias especializadas con horarios de 24 horas, ¿verdad? Y además, bueno, también hay un grupo de trabajadores de Fosalud que están en una ventana horaria que hemos llamado, ¿verdad? En una ventana horaria que apoyan el trabajo del Ministerio de Salud. Así tenemos una cantidad de especialistas, hay más de 84 especialistas, ¿verdad? Que operan, cirujanos, etcétera, que están, ¿verdad? En diferentes establecimientos de salud. Enfermeras que están ubicadas en el Hospital Rosales. Hay 70 enfermeras que están atendiendo toda la unidad de emergencia. Perdón. Sí, sí, estamos con un poco de gripe, hay que cuidarse de estos fríos, de estos cambios bruscos de temperatura. 70 enfermeras, decía. 70 enfermeras que están ubicadas en la unidad de emergencia del Hospital Rosales y además hay 10 enfermeras que ahorita están ubicadas en el Hospital de la Unión. Entonces, como puede ver, ¿verdad? Pero además nosotros estamos atendiendo los 21 hogares de espera materna. Dos son atendidos por horarios de salud. Es importante hablar que cuando llegó el primer gobierno del cambio había únicamente 3 hogares de espera materna. Ahora se encuentran 21 repartidos en todo el territorio nacional y es parte del trabajo que se realiza en conjunto en las instituciones de salud. Fosalud es la parte que apoya precisamente el pago, el salario y es parte del personal que tiene Fosalud. Y este premio a la calidad no solamente fue otorgado a Fosalud, sino que también hay dos hospitales, el Santa Gertrudis de San Vicente y también el Hospital San Juan de Dios de San Miguel. Licenciada, no se preocupe que ya ando casi que igual. Cuéntenos, ¿qué opinión también le merece que también hayan habido dos hospitales premiados? Yo tengo que saludar al Ministerio de Salud también por todo su esfuerzo, ¿verdad? Claro. Realmente dos premios bien merecidos. Uno que se llama Código Rojo o el proyecto, ¿verdad? Que están desarrollando ya en 28 hospitales y es para atender los problemas de hipovolémicos, o sea, de mujeres que tienen, digamos, hemorragia severa y que llegan en ese estado al hospital, los cuales se han ahorita resuelto esa situación. Entonces, precisamente, se ha reducido grandemente la mortalidad materna. Otro aspecto importante es el premio recibido del Hospital San Juan de Dios de San Miguel por la atención a los neonatos, ¿verdad? Muchas veces... Los neonatos son aquellos niños entre 0 y 21 días, ¿no? Muchas veces los neonatos fallecen por problemas de enfermedades nosocomiales, o sea, enfermedades que se dan ahí por la falta de asexia, por la... Entonces, este proyecto iba con la finalidad de reducir todo este tema, ¿verdad? Concentrarse en el tema de la vigilancia, que haya una buena calidad en el servicio y creo que lo han logrado. Entonces, creo que es importante, ¿verdad? Este trabajo que ha desarrollado el Hospital de San Miguel, por lo cual yo felicito a las dos... Instituciones hermanas. Instituciones hermanas, pero también a las dos directoras de hospitales. Y son mujeres, es cierto. Por casualidad, tres mujeres recibieron el premio ese día, lo cual nos llena de mucha satisfacción para saber que las mujeres, ¿verdad? Estamos haciendo también mucho trabajo en nuestras instituciones... Muy buena gerencia, es cierto. ...para servir a la población. Además, una ministra mujer, también el Hospital Nacional de la Mujer tiene una mujer con una buena gerencia. Directora, usted hablaba que lograron, pues, mejorar el tema de medicamentos vencidos, más de 300 mil dólares, entiendo, en esas pérdidas. Si pudiéramos hablar de un porcentaje de cuánto se pasó en la disponibilidad de medicamentos del año, digamos, 2009 a la fecha, porque la ministra de Salud siempre habla que cuando se llegó al Ministerio de Salud se tenía más o menos un 50% de abastecimiento de medicamentos y actualmente se llega al 85%, el 90% en algunos hospitales. En el caso de Fosalud, ¿cómo se pasó en la disponibilidad de los medicamentos? Bien, yo creo que precisamente articulando todo este proceso, porque había que trabajar en varios aspectos, ¿verdad? Logramos mejorar la disponibilidad de medicamentos que antes teníamos el 57%, pasamos a tener el 90%, cerca del 90%. Ahí identificamos también algunos aspectos. Por ejemplo, hay 25 medicamentos como trazadores, 25 medicamentos que son esenciales, que realmente con esto se atiende el 80% de la demanda. ¿Qué quiere decir? Que esos medicamentos en ningún momento pueden faltar en los establecimientos porque la demanda es muy grande. Entonces, hemos logrado ir identificando precisamente todas esas necesidades reales que hay en Fosalud y hemos tratado de ir haciendo precisamente la planificación de nuestras compras muy, muy adecuadas a nuestra necesidad. Y eso nos permite ahorrar recursos. Y esos recursos van asignados precisamente siempre a los servicios de Fosalud para atender a la población. En mis apuntes tengo que se pasó de 30 mil dólares entre 2013-2014 a 8 dólares en 2016. ¿Este monto corresponde a medicamentos vencidos? A los medicamentos vencidos. O sea que en el 2015-2016 hubo una pérdida, digamos, de 30 mil de medicamentos vencidos, ¿verdad? Y a partir de ya este año, el año pasado, este año, ya hubo 8 dólares. ¿Puede ver usted que...? ¿De 30 mil a 8 dólares? De 30 mil a 8 dólares. Entonces, podemos ver que hay un control bastante eficiente, ¿verdad? Y un sistema que registra. Y un sistema que registra y que controla. No solamente lo que tenemos en almacenes, sino lo que hay de existencia en las farmacias. O sea, hemos llegado, ¿verdad?, hasta las farmacias. Y muchas veces se llega hasta los almacenes. Controlamos, ¿verdad?, cuánto hay en los almacenes. Pero una vez sale de los almacenes, perdemos control. Pues nosotros con nuestro sistema tenemos control ya de nuestra farmacia. Y también, poco a poco, hay que decirlo, la reestructuración que también ha tenido el Ministerio de Salud. Por ejemplo, se fundaron las tres farmacias especializadas, San Salvador, Santana y San Miguel, para pacientes con enfermedades crónicas. Eso controló porque lo que se decía mucho es que, por ejemplo, como no había tampoco todo el tema de expediente electrónico y demás, llegaba Juan en la mañana al Rosales, pasaba, le daban medicamento. Ese mismo Juan llegaba a Soyapango y le daban otra vez el mismo medicamento y después resulta que los medicamentos del Ministerio de Salud o de Fosalud estaban prácticamente vendiéndose en la calle. ¿Este sistema ha podido controlar esto? Yo creo que el mejor control de esta situación se va a lograr el día que tengamos un expediente único. Que cada uno tenga su tarjeta, su identidad. Y eso permite, y ese sistema lo manejemos todas las instituciones prestadoras y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, si esta persona cuántas veces ha pasado consulta y qué, digamos, medicamentos se le ha dispensado. Entonces yo creo que tenemos que dar ese paso. Y eso está contemplado aún dentro de la reforma de salud. Es un paso importante, ¿verdad? Nosotros también ya estamos trabajando en eso. Hemos también aunado esfuerzos con el Ministerio precisamente para tener ya ese expediente único que nos permita realmente, precisamente, controlar todo este tipo de dificultades que todavía o asillos que todavía tenemos. La reforma de salud ha sido una reforma de salud muy ambiciosa. que, bueno, se lanza el 2009. Uno de los primeros pasos fue la gratuidad de la salud. Y otros, en donde, por supuesto, Fosalud ha jugado un papel importante. Nos vamos a ir a la primera pausa. Y al volver, queremos que nos cuentes, la directora de Fosalud, también de manera general, cuál ha sido la experiencia de su institución y el aporte en esta reforma de salud, que también es una reforma integral al sistema nacional de salud. Esto será el volver, no nos cambia. Fosalud, también de manera general, Gente B se transmite a través de Facebook Live. Estamos en vivo y en directo, en redes sociales. Y esta noche nos acompaña la directora ejecutiva de Fosalud, del Fondo Solidario para la Salud. Hemos hablado en el primer bloque, si usted llegó tarde, sobre el premio a las mejores prácticas que fue otorgado el día de antier por el presidente de la República. Un premio que se hace año con año, ya son siete años consecutivos. Y en primer lugar, esta vez se lo llevó Fosalud por haber logrado una eficiencia en el ahorro, en medicamentos y una buena gestión. Directora, hablábamos que la reforma de salud es una reforma muy ambiciosa. Por supuesto, Fosalud y otros entes de salud han puesto también su parte en lograr el avance del sistema de salud. ¿Cómo se integra Fosalud en este proceso y cómo ha logrado aportarle al mismo? Bien, nosotros, primero, en la nueva estructura de los ecos familiares, que ha sido una cosa muy exitosa, ¿verdad?, para poder, digamos, mejorar las condiciones de salud de la población. Nosotros, Fosalud, le correspondía precisamente aperturar todas las unidades de 24 horas, todas las unidades comunitarias especializadas, de salud familiar especializada, tenían que funcionar las 24 horas y yo creo que lo hemos logrado, ¿verdad? De igual manera, Fosalud ha estado trabajando en otros campos importantes, nosotros sabemos que la reforma de salud tiene varios ejes, ¿verdad? Hay 10 ejes en la reforma. Entonces, uno de ellos es el sistema de emergencias médicas. Precisamente, el sistema de emergencias médicas de la zona metropolitana se creó en la gestión del presidente Funes, precisamente antes de él salir, ¿verdad?, ya dejó inaugurado este sistema, que ha dado tanta ayuda a la población. Tenemos, pero, tanto reconocimiento de la población, ¿verdad?, sobre el trabajo que hace el sistema de emergencias médicas, que llega, ¿verdad?, de una manera rápida, aún con los problemas de tráfico que nosotros tenemos, un tránsito complejo. Entonces, llegan 10, 15 minutos, están ahí, atendiendo el llamado, y hay un centro coordinador que reparte, distribuye las ambulancias a los diferentes lugares, y hay cuatro, cinco bases operativas ahora. ¿Hoy por hoy solo en el área metropolitana? Solo en el área metropolitana y la libertad. Pero este sistema, bueno, la tendencia es que vaya creciendo, ¿verdad? Pero la situación es que para que crezcan necesitamos mayor financiamiento. Y eso ha sido una de las situaciones que no nos ha permitido el crecimiento. Sin embargo, nuestro personal está acreditado, todo, y, bueno, tiene, constantemente está siendo capacitado, tiene todos los equipos necesarios, las ambulancias son especializadas, y pronto nosotros hemos asignado fondos para sustituir seis de las ambulancias que están ahorita, ¿verdad?, en el sistema de emergencias médicas las vamos a sustituir con ambulancias nuevas, porque tienen una rotación enorme. Entonces, ¿verdad?, vamos a sustituir con ambulancias nuevas porque son ambulancias especializadas, son pequeños hospitales, rodantes, ¿verdad?, que andan con el personal también, que puede atender y estabilizar pacientes. Yo quisiera que usted le contara a la audiencia, directora, esas experiencias de la gente que marca el 1-3-2, y hay un personal especializado del otro lado de la línea que incluso por teléfono ha logrado salvar vidas. Yo quisiera que cuente por lo menos una de las experiencias. Hay experiencias muy bonitas. Nosotros también tenemos testimonios, testimonios de los pacientes que han sido atendidos. Y el centro coordinador hace cosas también maravillosas. Por ejemplo, el centro coordinador es atendido por médicos, ¿verdad?, médicos que orientan a la persona que hace la llamada, lo orientan de la situación de salud que está padeciendo una persona. Es así como nos enteramos, vi un video donde un compañero del centro coordinador orientó a un padre de familia que su niño se estaba asfixiando. Entonces, el médico orientó paso a paso. El padre tenía temor, pero él exigía, no, tenemos que pasar, tiene que hacerlo, tiene que darle. Y todo el tema de la respiración, ¿verdad? Entonces, todo el tema de la atención, de primeros auxilios que tenía que brindarle. Y el padre, bueno, atendió las indicaciones y dos minutos después le dijo, ya está respirando. Y el señor se puso precisamente a llorar, ¿verdad?, se oía, porque su bebé ya estaba, tenía dos meses. Entonces, estaba, el bebé ya estaba respirando. Pudo haber fallecido. Pudo haber fallecido. Pero bueno, llegó la ambulancia siempre. Llegó, atendió al bebé y lo trasladó, ¿verdad?, precisamente para asegurar que las, digamos, que no necesitaba o sí necesitaba de mayor atención especializada. Así es que cosas como esas se escuchan, ¿verdad?, bien frecuentemente. También una paciente que llegó a nuestro ejercicio de rendición de cuenta. La señora se paró y dijo, directora, quiero pedirle, quiero conocer a las personas del sistema de emergencia que me atendieron. Quiero conocerlos porque estoy aquí con toda mi familia. ¿Verdad?, he venido con ellos porque yo estaba muerta. ¿Verdad?, tuvo un infarto también. Entonces, bueno, yo ya no reaccionaba, solo... Entonces, mi esposo, bueno, estuvieron dando toda la información al personal y total que fue atendida, ¿verdad? Fue trasladada y ya estabilizada y ellos me han salvado la vida y yo quiero conocerla. Entonces, realmente aún no se conmueve mucho, ¿verdad?, porque esa es la mayor satisfacción que tiene nuestro personal, ¿verdad? El poder atender, tener la oportunidad y los medios para poder atender a la población. Eso es lindo, es una cosa maravillosa, pues, ¿verdad? El problema muchas veces se da que los médicos quieren hacer muchas cosas, quieren atender, pero a veces los recursos también, ¿verdad?, son limitados. Pero en este caso, ellos estaban felices, ¿verdad?, de que esta paciente en una ambulancia que era un hospital, como digo, rodante, ¿verdad?, fue atendida, se le salvó la vida y ahorita ella está feliz con su familia. Aquí tenemos algunos comentarios que hacen nuestra teleaudiencia, donde hablan que no siempre se dan los medicamentos para la enfermedad que se tiene. También se dice que, bueno, que ojalá sea cierto lo que se está escuchando, porque muchas veces la gente no tiene confianza en las instituciones públicas por el maltrato o porque no hay buena atención. ¿Qué puede decir usted, directora, con relación a esta formación profesional continua al personal y también todo el tema de que cuando hay maltrato la gente puede ir a hacer su denuncia, todo este tema de humanización del trato, de contraloría social, que ciertamente el personal del Foro Nacional de Salud ha contribuido para que tanto pacientes, directivos y personal pueda de alguna manera tener control sobre algunas situaciones que no siempre son regulares? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bien, yo lo que creo es que nuestro personal está, digamos, comprometido, es un personal comprometido para poder brindar atención a la población. Por ejemplo, las unidades móviles, se hablan cosas maravillosas de las unidades, de los médicos y todos los profesionales que atienden las unidades móviles. Entonces yo sí creo que nuestro personal está capacitado, está comprometido, tiene las condiciones, ¿verdad?, en equipos para poder atender, tiene los medicamentos necesarios, o sea, tiene las condiciones para poder, digamos, desarrollar su actividad, sin embargo, no puedo yo dejar de pensar de que hay algunas personas que no están haciendo bien su trabajo. Así es. ¿Verdad? Y eso, y eso es importante, que cuando eso suceda, sea la misma población la que nos ponga en aviso, ¿verdad? Para qué, para que nosotros podamos corregir todas estas anomalías. Si no tenemos esa información completa, entonces se nos hace difícil actuar. Entonces, por ejemplo, nosotros el año pasado que hicimos nuestra rendición de cuenta, ¿verdad? ¿Este año? Ah, perdón, este año, el 40% de esa información, bueno, de esas denuncias, nunca nos dieron la información de los denunciantes, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos siempre el teléfono, el correo electrónico, porque inmediatamente nosotros tenemos un equipo que se comunica con la persona que ha hecho la denuncia, de tal manera que nosotros podamos actuar y responder, ¿verdad? Entonces tenemos un periodo para poder responder de cinco a ocho días máximo. Entonces es importante que también la población nos haga ver, ¿verdad? Cuando algo no está saliendo bien. Claro, como hay un dicho que dice, si no se queja, no se queje. Y las quejas hay que ponerlas, como dice la directora, con nombre, apellido, porque a veces hay que hacer la consulta, en qué horario fue, cómo fue, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un segundo y último pausa. Y sí queremos hablar con la directora todo este tema del tabaco, el control del tabaco, recientemente también supimos que tuvo un premio la directora, vamos a hablar de esto. Esto será al volver para que usted sepa lo que también se está haciendo con relación a ese tema. Ya regresamos. Esta entrevista llega a ustedes gracias a Lista, institución que trabaja con transparencia, cercanía con la población y con efectividad. Estamos conversando con la directora ejecutiva de Fosalud, nos ha hablado del aporte que da Fosalud a esta reforma del sistema integrado de salud, que todavía falta, pero algo se ha avanzado. Directora, en el tema de prevención del tabaco, yo quisiera que nos dijera cuáles han sido como los principales logros y que nos hablara del premio que usted tuvo, si no mal recuerdo, en Uruguay. Uruguay. ¿Por qué se otorga y qué es lo que también provoca el tabaco en el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles? Háblenos de ese tema. Bien, hemos ganado un premio, un reconocimiento junto con Uruguay. Solo dos países de América recibieron ese reconocimiento por la Fundación Interamericana del Corazón. Ellos nos premiaron a El Salvador, a Fosalud, por desarrollar los ambientes libres de humo de tabaco. Por toda la campaña, por toda la educación que hemos brindado, precisamente para orientar a la población que el humo de segunda mano también mata. Y la necesidad de crear en todos los espacios de trabajo, de vivienda, donde desarrollamos nosotros, es importante evitar el humo del tabaco. Mucha gente cree que solamente por el hecho de fumar, digo, de no fumar, no le va a hacer daño, pero si en la casa hay humo de tabaco, igual afecta, ¿verdad? Sí, entonces yo, entonces este lo recibimos y fue una cosa importante. Pero además todo esto nos ha permitido como ganar un reconocimiento mayor. Ahorita en el tema de tabaco, El Salvador se ha posicionado, se ha posicionado en el mundo. Ahorita, después de la ratificación del convenio marco, somos el 181 país que ha ratificado ese convenio, lo cual se convierte en una ley de la república, ¿verdad? Entonces, ahorita nosotros hemos ganado un proyecto, un proyecto que se puso a concurso precisamente por la secretaría del convenio marco desde Ginebra, donde dos países del mundo, El Salvador y Colombia, van a ser los países líderes que van a aplicar el convenio marco y esto permitirá que esta experiencia desarrollada sea aplicada a otros países en el mundo. ¿Qué le va a significar a El Salvador? Eso significa importante, ¿verdad? Importante beneficio. Bueno, el primer beneficio es reducir la prevalencia de enfermedades respiratorias, todas aquellas enfermedades vinculadas al tabaquismo, ¿verdad? Como es también las enfermedades cardiovasculares, varios tipos de cáncer, ¿verdad? Estabas hablando de las enfermedades crónicas, no transmisibles, y precisamente el tabaco aporta a esta carga de morgue, de mortalidad. Ustedes como Fosalud tienen estas, yo quisiera que le contara a la audiencia, la forma en que ustedes atienden, dónde están atendiendo, o cuál es la atención que se da, porque seguramente ahorita hay gente que fuma y ya no quiere fumar, pero no puede, porque es un vicio. ¿En dónde se están dando ustedes estas consultas especializadas para que las personas que busquen ayuda médica y que ya no quieren fumar, lo hagan? Bien, otro tema en el que hemos trabajado es el tema de la cesación de tabaco, que es también contemplada dentro del convenio marco como una recomendación importante que tienen que seguir los países. Pues nosotros tenemos cinco establecimientos de cesación de tabaco, pero no solo de tabaco, sino que las hemos convertido precisamente, porque no tenemos demasiado recurso, además de cesación en el tema de alcohol y otras drogas. Entonces ahí se entiende el tema de la cesación de tabaco, alcohol y otras drogas. Y esto ha sido bien importante porque mucha gente acude a estos establecimientos que están ubicados en diferentes hospitales, uno está en el hospital Rosales, otro en el hospital Saldaña, otra unidad está allá en el hospital San Juan de Dios de Santa Ana, otra en el San Juan de Dios de San Miguel y una quinta que está ubicada en el hospital Santa Gertrudis. ¿De San Vicente? De San Vicente. Pues ahí pueden acudir, ¿verdad? Por ejemplo, en la Santa Gertrudis el problema más grave que está teniendo en esa región es el problema del alcoholismo, el etilismo. Entonces es importante ahí, por ejemplo, ¿verdad? Así han incrementado los pacientes que llegan, ¿verdad? Para dejar de consumir alcohol. Entonces, bueno, esta es una situación importante que hemos desarrollado en el tema de la cesación, ¿verdad? Hemos logrado también, digamos, un 78% de efectividad en lograr que un paciente después de un tratamiento de un año, porque dejar de fumar no es una cosa sencilla, es una cosa compleja, porque la nicotina es tan adictiva, ¿verdad? ¿Cómo es la cocaína? Entonces es importante que nosotros trabajemos para evitar que los niños se inicien en el consumo de tabaco. Entonces aquí hay un llamado a la población, porque hay una ley ya en nuestro país, una ley que se debe de aplicar. Hay un marco normativo de nuestro país que se debe de aplicar, además del convenio marco para el control del tabaco, que es un tratado de salud pública internacional. Entonces las familias, ¿verdad? Deben de dejar de, digamos, evitar que sus niños, ¿verdad? Estén aspirando el humo del tabaco. ¿Por qué? Porque la ley no puede llegar hasta sus hogares, ¿verdad? Llega hasta los espacios de trabajo, los espacios donde hay mayor concentración de población, pero a nuestros hogares no llega. Entonces es importante que tomemos conciencia los padres de familia para evitar que nuestros niños desde pequeños estén consumiendo, estén aspirando el humo del tabaco, que también es dañino. Muchas veces no entendemos por qué nuestros niños se enferman tan frecuentemente de enfermedades respiratorias, ¿verdad? Y tiene muchas veces que ver con este problema. Entonces, bien, además nosotros este año ha sido bastante favorable, porque además de ganar ese proyecto del 2030, porque este proyecto está vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces va a ser monitoreado en el mundo precisamente por eso, porque hay indicadores de tabaco que cumplir en estos objetivos de desarrollo sostenible y El Salvador es uno de los 15 o 17 países que está en la mira, que está, digamos, siendo monitoreado, vigilado, controlado, para que se ejecuten esos objetivos de desarrollo sostenible. Además, hemos ganado otro proyecto, y esto es con la Fundación Bloomberg, con una que ha asignado fondos a la Unión, ¿verdad? A la Unión, que así se llama esta institución, que radica ahorita su oficina en México, y estamos ahorita precisamente, ellos nos están apoyando precisamente para poder fortalecer la capacidad del Salvador, ¿verdad?, en la aplicación del convenio marco. Entonces, son una serie de iniciativas, ¿verdad?, que tenemos que estar desarrollando actualmente. Bueno, también en las vísperas de las próximas fiestas navideñas de fin de año, Fosa Luz, junto a otras instituciones, lanzaron la campaña Cero Pólvora, celebración de fin de año, ¿cómo era? Cero Pólvora, anótate un cero a la... Cero Pólvora, la festividad, la celebración perfecta del fin de año. Quisiera que le hablara a la población de esta campaña, que es lo que se pretende, ¿por qué no poner pólvora en las manos de los niños y las niñas, directora? Bien, esta es también una situación que nos preocupa ahorita, y por eso hemos también lanzado esta campaña, que lo hacemos todos los años, no solo por salud, sino que hacemos una coordinación con más de 30 instituciones, que se llama CISALUD, donde tiene mucho liderazgo el Ministerio de Salud, precisamente el viceministro de Políticas de Salud y la ministra conducen ese gran esfuerzo intersectorial. Entonces, hemos lanzado ahorita la campaña, ¿verdad?, una campaña que dice Cero Pólvora, precisamente ya estaba hablando María Teresa, esta campaña lleva por finalidad sensibilizar a los padres de familia, a los cuidadores sobre todos los daños físicos y psicológicos que causa el manejo de los pirotécnicos. Entonces, es difícil porque muchas personas no solo tienen problemas de traumas en su vida, sino que pérdida, lesiones, ¿verdad?, pérdida de sus miembros, discapacidad, y esto hasta la muerte. Por ejemplo, hay una gran preocupación ahorita. Hay 17 personas reportadas ya, lesionadas, por el manejo de pólvora, ¿verdad?, la manipulación de la pólvora. Dos personas han fallecido ya. Una, un niño de 7 años, proveniente de la libertad, ¿verdad? Un niño, bueno, que fue, creo que por fulminantes, llegó al hospital Rosales, fue atendido, y una persona adulta, ¿verdad?, de 47 años. Entonces, que falleció también, lamentablemente, una persona que andaba en estado de ebriedad, y que además manipuló un mortero, pero no lo tiró, sino que el mortero se quedó en sus manos y él perdió su miembro, su mano. Entonces, es importante que nosotros, como padres, ¿verdad?, nos tomemos el trabajo. Ya no sabemos qué hacer, porque todos los años estamos hablando de esta misma situación. Los médicos del Blum están preparados, pero los médicos del Blum también tienen su corazoncito. Hay una cosa terrible. Estábamos escuchando el testimonio de la doctora Patricia... Quesada de Calderón, ¿verdad?, de Calderón, la doctora Patricia de Calderón, que ella está... Que es la jefa de la unidad de quemados. De la unidad de quemados. Entonces, realmente, nuestro personal, atender el problema de los niños quemados es una cosa difícil, porque las quemaduras, ¿verdad?, dañan tanto que hay que hacer unas curaciones que son bastante dolorosas. Entonces, bueno, ningún padre quiere pasar por esa situación por sus hijos, pues, como queremos a nuestros niños, cada uno de nuestros padres. El trauma que provoca eso. El trauma de los niños, ¿verdad?, la discapacidad. También hay niños que han perdido sus ojitos, han perdido sus manitos, sus deditos. Pues, no, 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 ya no debemos de continuar con eso. Este año hemos iniciado con bastante anticipación esta campaña. Iniciamos en agosto. Todos nos decían, pero ¿y por qué están hablando ya de, en agosto, de... De pirotécnicos. De pirotécnicos, si falta tanto para la Navidad. Pues, empezamos a trabajar con los centros escolares. Reprodujimos el material educativo, ¿verdad?, más de 15.000 afiches y 100.000 trípticos. Pues, esos trípticos eran, digamos, un material educativo, ¿verdad?, que la maestra utilizaba para orientar a los niños, informar a los niños, cuáles de esos pirotécnicos están prohibidos, por qué no utilizarlo, cuáles son los daños que ocasiona, qué hacer en caso de una quemadura, perdón, etcétera. Entonces, todo eso, ¿verdad?, estuvimos orientando y trabajando con los centros escolares. Quiero agradecer al Ministerio de Educación, al ministro, porque realmente él nos abre siempre las puertas a todos los directores de los centros escolares para poder desarrollar esta campaña. Entonces, yo hago un llamado, ¿verdad?, a la población, que evitemos, ¿verdad?, celebremos con felicidad, ¿verdad?, con nuestra familia estas Navidades. Y no es necesidad de, para sentirnos felices, tener, digamos, hacer uso de la población. Poner un arma en manos de un niño o una niña que no son expertos, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es importante tomar en cuenta para evitarnos que a medianoche, porque las quemaduras, ¿verdad?, las lesiones por quemaduras se dan más frecuentemente, desde el 24 al 1 de enero son los días más frecuentes de quemaduras. Entonces, es lamentable que una noche que tenemos que estar en paz, disfrutando con nuestros niños, en familia, tengamos que movilizarnos a un hospital para recibir atención médica. Así es que yo pido, ¿verdad?, hago un llamado a todos los padres de familia que protejamos a nuestros niños, ¿verdad? Claro que sí. Agradecemos mucho su presencia, directora, a este espacio y a usted. Usted puede ver la campaña que se lanzó por Fosalud, en Fosalud, arroba Fosalud Oficial en Twitter y en Facebook, Fosalud. En YouTube también como Fosalud Oficial y en Instagram, arroba Fosalud. Para que usted se entere de los materiales, los comparta y que por favor combatamos el uso de pólvora en niñas y niños. Agradecemos su sintonía el día de mañana, a las 7 de la mañana, puede ver en retransmisión esta entrevista. Y le invitamos a una nueva entrevista por la noche, hablaremos con el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, eso será el día de mañana. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias. 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 Gracias.